A divertirnos, a pasarla bien, a seguir conociendo México, disfrutando México, se llama Chiapas el lugar. ¡Qué rico! ¿Qué tal? ¿Ya conocías Chiapas? No, me imagino. Oye, es un pecado que un argentino me está enseñando mi país. Es la primera vez que voy a ir. ¿En serio? Estoy emocionada, sí, de verdad. Pero mira, tengo a mi guía de turistas. Claro, es increíble, Chiapas. Oye, Juan, ¿por dónde van a visitar Chiapas, que es tan hermoso y tan grande? Es lindísimo, al regreso les cuento, ya, ¿para qué le andamos diciendo a todo mundo que vamos a estar por allá y en qué lugares? Sí, más vale, sí. Mejor, mejor así, pero sí vamos a estar en Chiapas. Oye, Juan, fíjate que la otra vez platicábamos con Laura Bozzo y nos decía que ahora que convivió con Verónica Castro, lamentaba que desgraciadamente los productores ya no le den trabajo, siendo que pues ella es una gran estrella internacional. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Tú trabajaste con ella? Yo no soy productor, yo trabajaría con ella en todos los proyectos, la verdad que es una gran actriz, una gran profesional, pero no tengo mucho que opinar. ¿Hacen falta papeles para los adultos mayores, actores mayores, que no nada más sean ya el papá de la protagonista o del protagonista, sino que tengan su propio peso específico dentro de tanto novelas como cine? Mira, pero la televisión, el cine, el teatro son negocios, entonces si no se están considerando papeles protagónicos para mayores es porque no está funcionando comercialmente. Entonces, lamentablemente lo que hacen ustedes es 100% comercial, esto no estamos tratando de agradar a nadie ni tampoco estamos tratando de buscar para rellenar ciertas necesidades. Pura y exclusivamente es lo que el público pide, entonces no hay más que decir. Pero de pronto es lamentable porque en algún momento nos ha compartido a Ignacio López Tarso que incluso a él, siendo el actor que es el primer actor que fue, y que no le daban trabajo y que no le llamaban para ningún proyecto. Pues ustedes no van al teatro por eso, ustedes no ven una televisión donde el protagonista es un adulto, entonces es muy fácil estar desde afuera y tirar piedritas, pero el que pone el dinero es el que decide y si decide que tiene que ser protagonistas jóvenes, pues es porque el dinero está ahí, no en otro lado. Es un negocio, chicos, no lo tomen personal, esto no es personal, no es contra Ignacio, no es contra Verónica, no es contra absolutamente nadie, y esto no deja de ser un negocio, hay que tomarlo de esa forma y el que no se adapta, pues la verdad que está en el negocio equivocado, entonces. ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Fuiste chavo ruco y te sientes chavo ruco como en la serie o...? ¿Pero de quién me estás hablando? Soy 100% chavo ruco, 100%. Tengo la vitalidad de un chavo y tengo la sabiduría y la madurez y ya todo lo que tiene un ruco, entonces una gran combinación es un nuevo segmento etario que se abrió, que va de los 40 a los 65 años, y hoy somos tipos que somos muy vitales, hace no tanto tiempo un señor de 50 años era un viejecito, mi abuelito tenía 50 años cuando casi se muere y luego se murió unos años después, pero hoy yo tengo 57 años y no me siento como mi abuelito. Esa actitud, ¿no? Como hay que enfrentar. Esa actitud, los tiempos cambiaron, la medicina cambió, la alimentación cambió, la forma de ver la vida cambió también, la expectativa de vida hoy son 85 años, quiere decir que a los 60 te quedan 25 más todavía, ¿qué haría uno, no? Exacto. Oye, bueno, regresando un poquito a lo de Verónica, tú trabajaste con ella, ¿cómo la recuerdas en esa actriz? No, te acabo de decir que trabajaría siempre con ella, me parece una mujer muy profesional, una gran actriz y es una persona con la que es muy lindo trabajar porque es una persona muy respetuosa, era la primera a estar en el set, llegaba con todo sabido, con todo estudiado, entonces es un placer trabajar con una mujer como ella. ¿Y cómo besaba? ¿Cómo besaba? Ah, no, 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 no empieces con este tipo de cosas, no empecemos a abaratar todo esto, a ver, sigamos. En este caso, fan, me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que tienes la relación con nosotros la prensa? Te lo pregunto porque pues recientemente hemos visto a compañeros tuyos tener ciertas actitudes con nosotros, ¿tú cómo consideras que es la tuya de manera personal? Yo siento una gran relación con ustedes, aparte cuando viene algo que no me gusta, se los digo y ya, o sea, no me ando enojando por cosas, como recién ahora, no voy a contestar cosas, pero sí las digo y bueno, espero que les guste, si no les guste, pues espero que crezcan, que lleguen a viejos, que sean sabios y que sean felices en el futuro, de verdad. ¡Fíjense mucho! ¡Buen viaje! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.